Y comienzan a surgir reportes asociados a la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el personal médico del estado de Sonora. Una información de Laura Mesa. Y la dirección de epidemiología del estado de Sonora informó que hasta el momento hay 67 casos reportados de personas que han presentado efectos adversos posteriormente a la vacuna contra el COVID-19. Hay que recordar que estas personas pertenecen al área médica, pero en referencia a estos efectos adversos va directamente en su mayoría. Al área de enfermería. Desde el pasado 12 de enero que arribaron las primeras vacunas contra el coronavirus al estado de Sonora, se han documentado diversos reportes sobre algunos malestares leves tras la aplicación de dicha vacuna. Han sido caracterizados básicamente por tres síntomas. Cefalea, este es el más frecuente, o sea, dolor de cabeza. Fiebre, que no pasa de los 38 grados centígrados. Y dolor muscular, específicamente en el sitio de la aplicación de la vacuna. Es decir, dolor en el brazo, dolor en el hombro. Esos tres son los más frecuentes. Es importante recordar que previo a ofrecer cualquier tipo de vacuna, hay un sistema epidemiológico previo para la identificación de efectos que se presentan posterior a esta vacuna. Pero no todas las personas pueden presentar dichos efectos. Una vez aplicada la vacuna, se vigila al paciente durante 20 minutos. No es exclusivo de COVID. Todas las vacunas se vigilan con este sistema, ¿no? Todas las vacunas. Porque todas las vacunas, todos los biológicos, tienen la posibilidad de generar un efecto adverso. Pero en el caso de la vacuna contra SARS-CoV-2, esta vigilancia se fortaleció, se hicieron varias reuniones para delimitar con claridad cuál iba a ser la manera en la que íbamos a identificar desde la reacción más leve hasta lo más grave. Estos efectos adversos no solo corresponden en su mayoría al área de enfermería, sino también camilleros, médicos y otras áreas de personal médico. Pero las autoridades aseguran que ellos se encuentran fuera de peligro y que únicamente fueron molestias leves. Transmitiendo desde Yuma para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa. Vamos ahora con la información del condado de Yuma. Y una casa móvil se quemó por completo en el parque de casas móviles Little Trailer Park en el condado de Yuma. La traila se incendió por completo. El departamento de bomberos de Yuma recibió los reportes justo antes de las 8 de la mañana. En el 690 sur de la avenida 12, al llegar al lugar, los bomberos encontraron la traila llena de humo y fuego. El fuego pudo ser extinguido y contenido rápidamente, evitando que se propagara a otros hogares en el área. Paramédicos trataron a la persona que...